¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro vídeo para el canal y finalmente se abrió el laboratorio. Hace un día, creo, dos, no sé, sinceramente, se llenó el antídoto ese del que es grupal, el que todos podríamos contribuir para que se abra este laboratorio maldito que yo pensé que iba a estar para la temporada y al final no, pensé que iba a estar para después de la temporada. Pero finalmente se llenó el antídoto y ya podemos ir ahí. Lo que no sé es cuánto podemos interactuar en ese laboratorio y eso es lo que vamos a ir a ver. No te olvides que si no te querés perder ningún episodio, ningún capítulo, ningún vídeo de las de Onar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanilla. Así que, let's go. Ok, nos vamos para el laboratorio. Ok muchachos, nos vamos para el laboratorio, estamos aquí. A ver, uh, 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 ya se abrió, se abrió, madre mía. A ver qué es lo que hay, a ver qué es lo que hay, a ver si finalmente vamos a poder hacer algo en este laboratorio maldito que tanto se hizo desear. Ojo, a ver, esperen, me voy a poner un machete, me voy a prender las vendas. ¿Qué pasó? No me apetece mucho ir allá con la cueva, tuve suficiente, dice. Tengo la impresión de que miles de ojos no se observan. ¡Lol! Hay bichos ahí, ¿eh? ¡Lol! Ahí viene uno. ¡Ah, estamos con Eva, estamos con Eva! Yo no voy a hacer nada. ¡Ah, vienen a mí, boludo! Vienen a mí, no sé qué onda. Yo no voy a hacer nada, ¿eh? Yo no pienso mover un pelo. Parece un almacenamiento, podría haber algo útil, dice. ¡Lol! ¿Pero por qué podés registrar vos y yo no? ¡Uy, tiene música! ¡Tiene música, tiene música! Ok, no hay nada, vamos. ¡Oh, oh, oh, oh! Ahí hay bichos. Ahí hay bichos. ¡Echadito, echadito! Sigilo, 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 sigilo. ¿Entienden eso? Sigilo, golpe triple. Golpe triple. Truco de la pared. Bien, bien. ¡Pará, yo no traje máscara, wey! ¡No traje máscara, wey! ¡Ay, yo no puedo pasar por ahí! ¡Ah, la verga pasó! ¡No! ¡Wow, hermano! Esto sí que está piola. ¡Un rankeante! ¡Un rankeante! ¡Un rankeante! ¡Nos ponemos acá! ¡Que lo maten ellos! ¡Que lo maten ellos! ¡Que lo maten ellos! ¡Nos perdemos toda la opción, ¿no? ¡Nos perdemos toda la opción! ¡Vamos con pistola! ¡Vamos con pistola! ¡Vamos con pistola! ¡Que nos perdemos toda la opción! ¡Esperen, esperen, esperen, esperen! ¿Qué había ahí? ¡Había algo tirado! ¡He quitado la capa protectora! ¡Para! ¡Let's go! A ver, esperen. Un segundo. ¡No, no, no! Necesito, necesito. Necesito una foto de esto. Lo siento. Ahí va. Necesitaba una foto de esto, muchachos. ¡Let's go! ¡Lol! Destruimos todo. Última nota. Un papel arrugado con antes escrito en sangre. No encontrarás respuesta en el arcón. No te creas lo que dice. ¿Qué es esto? No me puedo imaginar lo que podría haber los demás pisos. Aún no he acabado de prepararlo. Vuelve más tarde, dice. ¡No! ¡No! ¡No me la contés! ¡No me la contés! ¡No hay suficiente energía! ¡No me la contés, chango! ¡No me la contés que no se puede hacer más nada! ¡Decile, Eva! ¡Decile algo, Eva! ¡No! ¡Vuelve más tarde, amigo! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! Se ven una banda de cosas. Ego, amigo. Te dan una banda de ojitos, ¿eh? Bueno, muchachos. Y nada. Era esto. O sea, simplemente era esto. Yo no lo puedo creer que... ¡No lo puedo creer! Esperen. Vamos a ver el antídoto. Vamos a ver el antídoto. El antídoto está al 100%. Está al 100% y yo también estoy al 100%. Quiero mostrarles que completé finalmente el pase de temporada. Está completo. Sí, señor. Tenemos hasta la última cosita. Y vamos a darle a coger todo. Vamos a darle a coger todo. A ver. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! La mochila nueva finalmente la tenemos. Ahora me la voy a equipar. Y van a ver cómo es. Tenemos cajita, 100 monedas, escopeta, bombona. ¿Bombona es? ¿Bombona para el todoterreno? Sí, señor. 13, 4 por ahí también. También vamos a ver ropa, SWAT, raciones, arpón. ¡Puff! ¡Perruski! ¡Perruski, señor! ¡Perruski! Una SCAR muy, pero muy modificada. Demasiado modificada. Tenemos un nuevo cosito que es para la casita, digamos. Como para recordar todo este tema de las esporas. Tenemos 10 de carbono que nos vienen muy bien. Pastillas para la radiación que nos van a venir bien para el Bunker Bravo. El Bunker Bravo. Esa es mi misión hoy en día. Bunker Bravo. Nuevo estilo de moto. Let's go. Modelo tornillo. Ahora vamos a ver qué es lo que piden, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que piden ahora. Tenemos... Tenemos 20 compuestos de carbono. Va perfecto. Más raciones. Sí, señor. Granaditas. La mochila táctica. La tan necesitada de muchas mochilas tácticas. Una Glock muy, muy picada y muy silenciada. Tenemos nueva... Nuevo conjunto ahí de combate saqueador. Un arponcito más. Más C4 para sus saqueitos. También tenemos nueva mochila. Partizano. Partizano. Toma mi vida. Ovela, chao, vela, chao. Ovela, chao, chao, chao. Partizano. Toma mi vida. Tenemos una M16. Más armitas. Tenemos acá el que necesita hacerse la moto. La tiene garantizada. La tiene Tuduski. Un traje Kepler. El de la temporada. Otra bombón de gas. Y la transmisión sagradita del todoterreno. Sí, señor. Y también tenemos los fusiles de asalto. Full picados, modificados y todo lo que vos quieras. Y por último, el último modelo Ronin. Así que vamos a ver qué nos piden los modelos para verlos bien. Y vamos a ver cómo quedan las mochilas y la mochila nueva. Por supuesto. Por supuesto. Por cierto, me faltó una cosita más. Agarrar todo lo del antídoto. Tenemos 15 cositas del antídoto. Tenemos 15 objetos. Lo más importante, a ver, creo que son los reanimadores. Son muy importantes para aquellas personas que quieran hacer las 99 oleadas. Y tengan miedo. Es su primera vez. O su segunda vez. Y quieren asegurarse las 99 oleadas. No quieren perder nada. Este reanimador de 4 horas les alcanza. No tienen que colgar. Tienen que ir haciéndolos más o menos a un ritmo elocuente. Tenemos la perforadora de titanio. Que nos viene de lujo. Aunque yo todavía no terminé la lancha. Me falta muy poquito. Muy poquito. Pero bueno, también nos da un compuesto. Esto fue demasiado rata, ¿no? Un compuesto de carbono. Dale, pa. Metele dos o tres compuestos de carbono. Uno solo. ¿Qué hacemos con los pibes? Con uno solo. No, no, no. Muy poquito. Vamos para la base y nos fijamos la mochila. Y los modelos de moto. A ver qué onda. Ok, Padre Santo que estás en los cielos. Santificado sea tu mochila. ¿Dónde está la mochila que yo quiero? A ver, ¿acá son las mochilas? ¿Puede ser que sea acá la mochila? No. ¿Dónde era el tema de las mochilas, por cierto? ¡Uy! Me parece que me tengo que hacer el armario, guachí. Me voy a hacer el armario. Ahí vengo. Claro, guacho. Me tenía que hacer el armario. O sea, en mi vida. En mi vida. Es la primera mochila. Es el primer... O sea, la primera vez que me voy a cambiar la mochila, boludo. Si te das cuenta. O sea, re zarpado. A ver, vamos por acá. Hacemos así. Hacemos... Ponemos el armario. ¿Qué lleva? Nivel 1. Ah, re... O sea, re tranqui. O sea, no es que lleva... Bueno, nivel 1. A ver, ¿dónde ponemos el coso de nivel 1? Acá. O sea, aunque esté la puerta, la ponemos acá. Total, tenemos otra puerta ahí. Tenemos otra puerta. Ah, no es una ventana. No es una puerta. Ok. Tenemos nuevos cositos. Este es el nuevo 1. Se puede obtener... Mirá, 6 de 64. Miren cuántas mochilas no tengo. Esta es la de la temporada 13. Que es la de la temporada anterior que desbloqueé. Esta también es de la temporada 13. Este también es de la... Está buena esta mochila de la temporada 13. Pero tenemos la de la temporada 14 que es una locura. Nos vamos a poner esta que es una locura. Es una locura, hermano. Es una locura esta mochila. Miren, 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 miren. Acá me dice que tengo hambrita. A ver, vamos a comer. Vamos a comer. Acá me dice que estoy feliz. Feliz, feliz de la vida. Ok, vamos a ver las motos. Perdonen de... Es que me emociono, amigo. Estas cosas a mí me gustan. Estos detalles del juego a mí me gustan. O sea, no... No solo quiero toty. O sea, si a mí me dan para mejorar la base. Pintar las paredes o cosas así. Yo me vuelvo loco. Yo me vuelvo loco. Ok, vamos a ver qué piden las motocicletas. ¡Ay, por favor! No pidas pintura blanca. No pidas pintura blanca que ya tengo demasiado con las pinturas blancas. A ver, esta es una nueva, ¿no? La... No, esto no es una nueva. A ver, ¿la gamba será una nueva? A ver, esperen. Acá lo dice. Se puede tener por mejorar la moto. Gamba temporada 2. Temporada 3. Todo esto es temporada... Viejas. Ok, justicia. Esta es de temporada 13. Acá están las nuevas. Acá están las nuevas. La 1 es tornillo. Tornillo lleva 5 pinturas blancas. Igualmente, no sé si me... Eh, está fachera igual, eh. Está fachera. 5 pinturas blancas, 20 negras, 20 amarillas. La Ronnie no lleva nada. La Ronnie no lleva nada. La Ronnie está guida. Y me falta la... La acoso, amigo. Me falta una. La jefe, amigo. Si llegué... Amigo, me cagaron. Me cagaron. Me cagaron. Tornillo. Jefe. ¡Ah! La jefe te puede salir acá. La jefe está picada, amigo. Me gusta la jefe, eh. Me gusta, me gusta mucho. Pero te tiene que salir en el cofrecito. Este no me gusta tanto. Y a ver este. ¡Ay! Por eso también me falta una mochila. Claro. Me falta esta mochila. No es que la gané. O sea, me puede salir acá. Ok. Pero todavía no voy a abrir ninguno. Ok. Vamos a esperar hasta el final de la temporada. Tengo 7 cajitas. Vamos a esperar para el final de la temporada. Para abrir. Por ahora me voy a quedar con la tornillo. Arre. No se llama así, ¿no? No. Ronnie. La tornillo no me gusta mucho. Aunque está buena igual. No. Está buena. Está buena. Pasa que lleva blanca, boludo. Blanca. Estamos hasta los huevos de la blanca yo. Tipo, o sea. No tengo blanca. A ver el ruido esta. Zafa. Es una moto tradicional. Pero bueno. Estoy como picado ahora. Estoy picado. A ver. Vamos a hacer algo. Me gustaría tener la otra igual, sinceramente. Te voy a tomar un poquito de agüita para que se me vea bien el personaje. Sin hambre y sin nada. Nos vamos a sacar esto de la mano. Y vamos a sacarnos una selfie para la miniatura, ¿ok? Y bueno, muchachos. Me despido acá con la mochila y con la moto nueva. Miren, miren, miren. Hago así, mirá. Hago como que están para allá. Me despido, muchachos. La verdad. Tenemos cositas nuevas. Sinceramente, desde mi punto de vista, la caja vale la pena. Pero son difíciles. A ver. Son difíciles. Son difíciles. ¿Por qué son difíciles? Porque si en realidad no tenés para meter monedas en los envíos, vas a estar muy jodido para lograr tener muchas cajas. La recompensa está bien. Que te den milcore por cada, o sea, por cada seis cajas una milcore y dos C4 está bastante bien, yo creo, ¿no? Es una ricky caja. El tema es que está jodido porque las misiones de Eva, por más que, o sea, si las haces todas, si sos un tryhard y las haces todas, te suma pocos puntos. Ni siquiera llega a un nivel. Recordemos que sale 75 puntos un nivel más. A partir del 60 es un nivel más 75. Y recordemos que Eva te da un total de, creo que, 30 puntos. 30 puntos en total. No sé si me equivoco. O sea, necesitarías hacer 30 o más. Ahora estoy en la duda. Déjenmelo en los comentarios. Y luego tenemos los envíos, que los envíos sí. Cada envío es casi un nivel si le pones monedas. Si le pones monedas te da como 70 puntos de temporada. Es un montonazo. Pero le tenés que poner monedas. Tenés que hacer los cuatro de abajo y los cuatro de arriba. Es complicado. Si tenés monedas, sí, podés subir como loco dos niveles por cada envío. Es una locura. Así que nada, muchachos. Llegamos hasta acá en el video de hoy. Espero que les haya gustado. Vimos ahí el laboratorio. Hay que ser pacientes un poquito más. Hay que esperar un poquito más a Kefir para que abra este laboratorio. Y lo pete. Lo pete en cantidades industriales. Y el pase de temporada ya lo vimos que está bastante bien. Son muchas recompensas. Como siempre, este pase va a ayudar mucho a la gente nueva e intermedia. Ya los más avanzados yo los veo como... ¿Qué me sirve? ¿Por qué invertiría tanto tiempo en el pase si no me da nada de lo que quiero? Así están los jugadores avanzados. Así están. A menos que sean creadores de contenido. Papito, tenés que subir el pase de temporada porque sí, eso sí. Así que nada, amigos. Si te gustó este video, dale un likeazo ahí. Suscríbete al canal si sos nuevo. Y nos vemos en el siguiente episodio o capítulo o video de Last Day on Air. Let's go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!